El Sindicato de Trabajadores de ANDA continuó por segundo día en reducción de labores en demanda del cumplimiento del contrato colectivo y otras prestaciones laborales. Los sindicalistas expresaron que el personal operativo carece de uniforme, calzado, herramientas indispensables para los trabajos que llevan a cabo. Señalaron que la reducción de labores se extendió este día en Sonzonate y Santa Ana, donde no se descarta más acciones y el presidente de ANDA no resuelve sus demandas.